La gente sigue los estragos por los aguaceros, hoy les tenemos la historia de doña Marta, su hija y sus tres nietos, quienes están a punto de perder su casa tras las lluvias de los últimos días aquí en el barrio Santa Rosa de Lima. ¿Qué encontró allí Juan Diego? ¿Usted habló con ella, con la familia? ¿Qué le comentaron? Así es Jonathan, un saludo para usted y para todos nuestros televidentes, pues esta familia de la cual usted está hablando está pidiendo una ayuda y hace parte de las más de 41 familias que la Secretaría de Integración Social ya ha ayudado y en este mes de octubre se conmemora el mes de la gestión del riesgo y estamos con el director del IDJER. Director, muy buenas noches, bienvenido a City Noticias, cuéntenos cómo han ido ustedes avanzando en esos simulacros y también la ayuda de estas personas. Bueno, este ejercicio del día de hoy es un proceso de preparación comunitaria, no es tanto un ejercicio simulacro, por el simulacro lo hicimos el 2 de octubre, hoy venimos aplicando todas estas acciones que a través de los equipos de gestión local, de educación, de iniciativas comunitarias, venimos desarrollando para que cada una de estas poblaciones que están en sus barrios, en sus propiedades horizontales, empiecen a entender cómo formar comités de ayuda en sus lugares de habitación. Las lluvias irán más o menos hasta mediados de diciembre y pues hay zonas de riesgo que ya están identificadas, ¿qué trabajo se va a hacer aquí en estos lugares también, tanto de prevención como de ayuda? Bueno, pues este es un ejercicio que efectivamente facilita todo el proceso de atención del sistema de emergencias en cuanto a que las comunidades estén preparadas, sepan poder actuar de una manera efectiva frente a las situaciones de emergencias y seguimos el monitoreo como ustedes lo han visto en cada uno de estos puntos, bien sea por fenómenos de remoción de masa o inundaciones. Y si la gente necesita alguna ayuda o algún servicio que nos están viendo en estos momentos, ¿a dónde pueden comunicarse? Siempre hacia la línea 1, 2, 3, con los consejos locales de gestión del riesgo y con cada una de las entidades que hacen parte de este sistema. Gracias director, esta es la información que se entrega desde la sede del IDJER y a continuación les contamos la historia de esta familia que por poco pierde su casa. Doña Marta enfrenta una situación crítica en su casa ubicada en la parte alta de la localidad de Santa Fe. La vivienda se encuentra al borde del colapso tras las intensas lluvias de los últimos días. Las tejas están muy malas y pues la lluvia ha dañado la madera, entonces se ha reventado, no me he podido subir a arreglar, me tocó colocar para que no caiga agua en la cama una teja hacia arriba y otra hacia abajo pues para no perjudicar digamos la cama, pero sin embargo se mojó. La casa construida con palos de madera y cubierta por tejas de zinc ha sufrido graves daños debido a la humedad y los fuertes vientos comprometiendo su estabilidad. Cuando llueve muy fuerte sobre este sector, aquí en esta casa es difícil contener el agua con las pocas tejas que hay en el techo. Sacando las canecadas hacia la calle porque esta caja se tapa por tanta agua que baja, entonces se tapa y pues es peor el daño y más que todo por los niños. Tampoco ha salido a vender tintos para ganar algo de dinero. No he podido salir a trabajar porque yo vendo tintos allá arriba en la cancha, pero la verdad no he podido salir a trabajar pues por las lluvias y pues por no dejar los niños solos porque pues es peligroso dejarlos solos con tanta lluvia y toda el agua que se estaba metiendo. La estructura también presenta inclinaciones peligrosas y varias tejas ya se han desprendido. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.